Y bien amigos, ustedes saben que aquí desde nuestro programa apoyamos a aquellos políticos que sin duda también buscan apoyar el deporte, ¿no es cierto? Es por ello que en la siguiente nota vamos a tener una entrevista con Luciana León. Ella es congresista, está postulando nuevamente, pero ella ha sido elegida por muchos como la congresista que más apoyó en todo caso al volei, pese a que ella nunca lo jugó, pero sin embargo apoyó mucho, buscó mucho a la empresa privada para poder desarrollar ese apoyo, esa necesidad que tiene sin duda nuestro volei nacional, ¿no es cierto? Así es, y además del volei, ella también busca, digamos, apoyar al deporte base, el atletismo. El deporte que es su favorito. Claro, que ella por tiempo, como lo va a decir en la entrevista de Jorge, bueno, no lo puede practicar. Y es cierto lo que dice Chichi Casanova, nosotros aquí, aquellas personas que quieran desarrollar el deporte, que bienvenida sea, porque el deporte es salud y sobre todo, digamos, da buenos deportistas, buenas personas y logros al pelo. ¿Qué más podemos ver? Así es, aleja a las personas del mal vivir, que es importantísimo. Y ella asegura que si vuelve a salir elegida, sin duda va a seguir apoyando el deporte nacional en general. Escuchemos la entrevista que le hizo Jorge Bueno. Luciana León es la parlamentaria que más trabajó por el deporte en estos últimos años. No en vano, las encuestas la dan como la candidata más popular dentro de su bancada. A pocos días de las elecciones y con todo lo que luchó por mejorar el deporte en el Perú, y a puertas de convertirse en congresista por segunda vez, si el voto de sus simpatizantes así lo quieren, Enlace Deportivo la buscó en su oficina para que nos hable de su amor al deporte, de lo que se logró en estos años y de lo que propone para los deportistas en nuestro país, en lo que ha denominado su nueva carrera. ¿Es tan complicado buscar un mejor camino para el deporte estando en el Congreso? Sí, es complicado porque el tema del deporte, digamos que no es prioridad aquí para la mayoría de congresistas. Y de hecho siempre, o la mayoría ve que deporte es fútbol y no es así. Entonces hay mucho por hacer. Yo creo que en este Congreso hemos avanzado, pero muy poco. Cuando nosotros llegamos al Congreso, el IPD tenía 40 millones de soles de presupuesto. Hoy en día tiene 183 millones de soles. Algunos la llaman la congresista del volei, pero nunca jugó este deporte. Trabajó durante estos últimos años por la mejora del deporte de los mates. Creó la cruzada por el volei Ponte la Camiseta y fue partícipe que luego de muchos años el volei cuente con un centro de alto rendimiento. Pero todo esto no fue fácil. Vi que el volei había clasificado, iba a ir al Mundial de Tailandia, muy bien. Entonces llamo para ver, oye, cómo va todo, las cosas van bien, necesitan algo, cualquier cosa, no duden en avisarme para poder colaborar con ustedes. ¿Para qué lo dije? O en buena hora que lo dije, pero me llovió una cantidad de pedidos, de requerimientos, pero es que no te imaginas. Necesitamos zapatías, seguro, todo. Necesitamos comida, psicólogo, médico, todo, todo, todo. Y ahí me enteré que el volei no tenía una videna o no tenía un coliseo. Era tanto que dije, a ver, ¿por dónde empiezo? A través del Congreso yo los voy a ayudar y voy a acercar el apoyo de la empresa privada con la Federación. Y por el lado del Congreso de la República vamos a trabajar en lo que es el financiamiento de la videna o la vía del volei, ¿no? El centro de alto rendimiento. Pero dije, no solo va a ser así, sino también voy a hacer una gran cruzada, la cruzada del volei que son varias empresas que puedan ayudar de diferentes maneras. Ella está lista para su nueva carrera, una carrera que seguirá teniendo su apoyo al deporte. Una carrera que me ha tocado con baches, huecos, vallas. Como la fiesta de Lima. Como la fiesta de Lima, sí, que me han jalado la camiseta por atrás porque, bueno, es parte de la política también. Pero creo que no solo he sobrevivido, sino me he levantado y he corrido más fuerte para lograr los objetivos. Además, el atletismo es un deporte que ellos practicó. Sí, sí que hemos visto algunas carreras ahí, la marcha por el agua. No lo hago de manera profesional. Me encantaría hacerlo, pero no tengo el tiempo para entrenar. Y lo máximo que he corrido han sido 33 kilómetros, pero me encanta correr, en verdad. Debido a esa pasión que tiene por correr, es que Luciana ahora se abocará al atletismo. Problemática que conoce muy bien, pero sin descuidar al volei y a otras disciplinas, si sale elegida este 10 de abril. La federación por años no ha tenido ningún tipo de financiamiento como tal, porque han habido problemas entre los directivos. Entonces lo que esperemos que ahora se resuelva, pero solo hay tres entrenadores de atletismo. Una pista atlética de solo 400 metros, un gimnasio que le faltan todos los implementos, se cae de pedazos. Hay que fortalecer esa federación, hay que darle el presupuesto necesario, hay que incentivar también desde semilleros y todo eso. Entonces quiero trabajar así como la cruzada del volei sin desatenderla, pero eso ahí está caminando sola, poder ayudar nuevamente a la federación del atletismo. El comenzar de cero con nuevos congresistas, a quien convencer por lograr la mejora de la cultura y el deporte, es algo que a Luciana no le quita el sueño. No me importa empezar de cero, estoy acostumbrada a caminar por un recorrido lleno de obstáculos y eso no es difícil. Y con la experiencia que tengo de estos casi cinco años, estoy segura que lo podría volver a lograr. Si es que no saben o no les interesa el tema, no importa, los convenceré. Pero qué opina nuestra joven y bella congresista de los deportistas, actrices u otros que quieren llegar al Congreso. Yo creo que todas las personas que tienen vocación, porque para llegar al Congreso y trabajar en el Congreso hay que tener vocación de servicio y mucha paciencia. Pero sobre todo una vocación en verdad de servicio porque es muy demandante. Yo creo que no necesariamente tiene que ser un profesional con el título y el máster y esto, sino una persona que tenga la vocación, las ganas de hacer, de cambiar, de transformar para el bien. Y si conoce del deporte, pues enhorabuena. O si conoce del arte y la cultura y quiere aportar sobre el tema, pues enhorabuena. El próximo gobierno podría reducir el presupuesto destinado al deporte si así lo quiere, pero Luciana nos aseguró. No lo voy a permitir. Pero podría, digamos. Podría. Podría. Ok. Definitivamente. No es una cosa como que dice, en vez de seguir aumentando, podemos reducir el deporte y vamos por otro. Seguro. Se puede hacer. Sí. Se puede hacer. Y de hecho, el Ministerio de Economía y Finanzas siempre nos manda el presupuesto mochao. La partida ya comenzó. Ya estamos ya. En la llegada. Casi en la llegada. ¿Cómo te ves? Ya estamos en la etapa final ya. En el último tramo. En el último tramo. Pero estoy con el mismo entusiasmo desde el inicio, con muchas ganas, con mucha fuerza, que me da sobre todo el respaldo de la gente. Y con ganas no solo de lograr el objetivo, que es llegar a la meta, sino que a la hora de hacerlo, hacerlo bien. Y espero que la mayoría de gente que nos está viendo y escuchando este 10 de abril, pues marquen la estrella y escriban el número 20, la buena nota. Y así me pueda dar uno de los primeros lugares de llegada. Luciana León se comprometió a seguir luchando por el deporte, si logra entrar en este nuevo periodo al Congreso. La partida ya comenzó y espera llegar a la meta para seguir luchando por la mejora de los deportistas y solo sus seguidores decidirán si hay Luciana León para rato.